¿Cómo se ve desde la oposición este asunto? ¿Y qué se puede hacer? ¿Volvió? Don Carlitos, ¿cómo está? Buenas noches nuevamente aquí. En el Senado va a tener que hacer magia, por eso ha llegado en el momento oportuno. Don Oscar Ortiz. Sí, lo vi. Candidato, ¿verdad? Candidato. La señora Mona y la señora Maggie. Señora Maggie, es que ella me está madrinando ahora para que venga todas las semanas. Aquí, don Carlitos, acompañándole. Necesito que nos ayude con magia a ver cómo resolvemos los problemas. ¿Va a estar todas las semanas? Todas las semanas. Voy a estar aquí con usted para poder debatir. Y bueno, lo que no me explicó, doña Maggie, era de qué se trataba eso. ¿Y cuando me siga sueldo? Me dijo que era un debate, ¿no? Sí. Entonces debatiremos, pues. Pero mire, no está el que venía a debatir. Yo creo que usted lo ha hecho desaparecer por arte de magia. No vino la otra persona. Es que creo que me dijeron que hay que hacer desaparecer a los políticos. Ya comenzamos. Perdón, no, es que usted lo estoy viendo bastante delgado. Yo lo he visto más. Yo creo que la campaña le está afectando bastante, ¿no? Ayuda a caminar. Sí, creo que no está. Y no se está alimentando. Pero no se preocupe. Tiene que ser campaña. Para poderlo alimentar también. O sea, tiene que usted alimentarse. No, mire, se le he echado bananitas. Para que usted también pueda, ¿no? Pero ahora que nada es que escoges una pariente. Cualquiera. Perfecto, mire. Antes que nada, usted me dijo... Bueno, usted me dijo que la campaña ayuda bastante, ¿verdad? Que no se está alimentando. Pero usted también hace deporte, me imagino. Un poco, no mucho. ¿Qué deporte practica? Camina sobre todo. Solamente camina. Bueno, ahora vamos a ver la forma de que va a hacer un poquito de deporte. A la banana va a hacerle... ¿Alguna vez ha practicado karate? Sí. ¿Sí? Entonces le va a dar... Me aparto. Tres golpes de karate, así. Ya, ya. Fuerte. Ya, fuerte. Ahí, va a ser fuerte. Uno, dos, tres. No, a ver, ¿la tiene que aplastar? No, acá no va. Solamente va a ser en la mandela. Ah, por arriba. Sí, exactamente. Como si le fuera... Sin tocar la banana. Sin tocar la banana. Vamos a ver. Uno. Espera, tiene que así puede estar con la fuerza. Ya, ya. Ya, ya. Tres. Otra vez. Ya. Otra vez. Ya. Listo. Bueno, mira, banana escogida por él. Vamos a pelarla directamente. Ah, mire. Vamos a cortar en tres pedazos exactamente. Ah, mire. Un pedazo, dos, tres, cuatro pedazos. Bueno, si no le va de candidato... Bueno, hay energía entonces. Sí. Y si no le va de candidato, ya sabe, de guardaespaldas también puede tener. Pueda salir. A la cuidado de los contrincantes, ¿no? O sea, si es muy peligroso realmente que él esté haciendo esto. Estaba, estaba... La pelada, ¿no? Yo creo que sirve para el Senado. ¿Ah? Para el Senado. Cuando toquen las comisiones va a ser así. Bueno, levanten. Va a tener bastante en el Senado. Va a tener mucho cuidado. Ya saben, están grabando, así que ya vamos a tener muchas. Bien, vamos a hacer, pero no te nada, un juego de cartas. ¿Le gusta usted ver las cartas? Sí, sí, seguí nomás. Vos, seguí. Yo, seguido. No hay problema. Bien. Vamos a hacer un pequeño juego de cartitas. Ya. Oscar, me dijeron que le gustan mucho los juegos de cartas, ¿verdad? No, no, sé. Va a aprender entonces, no hay problema. Bien, vamos a... Mira, vamos a barajear acá directamente. Bien, lo tenemos. Ahora sí. Bien. Usted me va a decir, más o menos, vamos a cortar un poco de las cartas. Y ya. Vamos a ir repartiendo las cartas. Usted me dice alto cuando quiere. Alto. Bien. ¿Usted tiene espíritu de contrariedad? O sea, esas personas que dan siempre la contra a otras personas. ¿Tiene ese sentido? Pero que no tanto. Vamos a sacar una contra. Una contrera. Vamos a sacar una contra un poco nomás. Quiero que dé la vuelta esa carta. Este montoncito va a ser suyo, este va a ser el de la vuelta esa carta. La primera, la primera. Ah, mira, sacó una carta de color negro. Sí. Entonces, mire, yo voy a sacar una de color rojo. A ver usted. Ah, mire, saco otra negra. Yo saco otra roja. A ver. Ah, mire, saco una roja. Ah, yo voy a sacar una negra. Parece que soy contraria, ¿no? Sí, parece que... Mira, saca roja. Yo voy a sacar también una carta negra. A ver si la última... A ver, vamos a ver. A ver si la alguna, pues, no negra, no la vamos a sacar roja. No, usted realmente sí tiene un sistema de un sentido de contrariedad, ¿no? Pero, antes que nada, vamos a hacer algo con puertas también. Ya que no le gustan las cartas, vamos a ver con... A ver. Bien. En la política tenemos partidos pequeños. Bueno, los denominados pequeños. Partidos medianos. Y los partidos que son mucho más grandes, ¿verdad? No es que siempre se encuentra eso, los partidos pequeños. Pero cuando uno está en un ajuste electoral, bueno, ante los ojos de todos, todos tienen que ser exactamente iguales, ¿no? Y llega la regla de las campañas y todos nos tenemos que competir en condiciones completamente iguales. Mira, este partido es completamente igual que estos otros dos. O sea, todos tenemos que entrar en condiciones igualitarias, ¿verdad? Así es. Bueno, llega el día de las elecciones, todos estamos en condiciones iguales, y ahí comienza el escrutinio. Y ahí se empieza a ver nuevamente quiénes salen a hacer los partidos pequeños, los partidos medianos, y finalmente, bueno, el partido más grande, que es el que ganaría en este... porque es la elección. Bueno, claro. Bien, ahora, entonces... ¿Vas a seguir? Voy a seguir, sí. Pero voy a seguir. Chale nomás, ¿por qué? Me dijeron que son cuatro horas de programa, y don Oscar siempre no le gusta debatir, me dijo que se abusía. No, no, no. A ver, vamos a hacer algo. Ah, vamos a pedir. Ah, tiene un aro. ¿Me lo presta su aro? Voy a perderse, que es el de matrimonio. ¿Sabes qué? No se lo saca nunca. Más bien pedirle. ¿Lo vio? Perderlo. Lo vio. Lo vio. Bien, perfecto. ¿Le tiene mucho cariño? Mucho. Nos lo vamos a cuidar. Miren, no lo dejan entrar a la casa. El hermano cumple 20 años. Ahora cumple 20 años. ¿Cuánto? 20 años. ¿20 ya? ¿20 años de matrimonio? ¿Te han empezado, sí? Me tiene que dar esas recetas, por favor. Sí, me tiene que dar esas recetas. Bien, vamos a hacerlo con su aro. Aro, usted, no es preparado. Quiero que, por favor, revise esta cuerda. Dice que está bien, gracias. Muy amable. Ya está bien, me lo vas a revisar. Vamos a hacerlo con los dientes. Bien. Ahí está. Usted también, don Oscar, revíselo. Que el aro no tenga falta de nada. Revíselo en este pañuelo también, que no haya absolutamente nada. Que esté vacío. Que no haya elefantes, elefantes usados, blancos, verdes. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Don, cálitos, presión exactamente, hágansemelo así. Y usted también me lo sujeta así. Bien. Voy a hacer ahora así. Voy a introducir este aro dentro de esta cuerda. Pero sin que entre por los extremos. Así que les voy a pedir, vamos a ir, bueno, lo que voy a hacer como todo buen mago, voy a tapar directamente mis secretos, ¿no? O sea, tengo que tapar. Vamos a hacer los pases mágicos aquí adentro. Uno, dos, tres pasecitos por acá. Cosa de que no se vean los trucos. O sea, y ahora sí lo suelta. Por favor, suelta, suelta. Bien, ahora quiero mostrarle, mire que está completamente. Pero está pues dentro del nudo. ¿Ah, sí? Claro. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Bueno, normalmente. Claro. Ya apareció que ahora sí está dentro de su aro. Bien, ahora sí se lo devuelvo a su aro, puedes revisarlo, que sea su aro y que no haya ningún problema, que no se haga partido, muéstrale a la esposa. Bien, ¿no? Sí. ¿Ah? Bueno, pero al otro lado tengo que hacer algunas cositas, yo estoy apuradito, van a disculpar si tengo cosas más importantes que hacer, los voy a dejar en todo su debate. Y bueno, muchas gracias, señor Rodríguez, a todos ustedes. Bueno, Carlitos, nos vemos, que le vaya muy bien, estoy pasando por acá, hasta luego. ¿Puede volver, hombre? Uy, para mi comida. Esta también, nomás. Sí, me la voy a llevar, ya que no quieren por ahí. Bueno, el mago David, que... No sé cómo hizo eso, pero... Yo tampoco lo hice. Hay que llevarlo a la campaña, Oscar. Bien, ¿no? Bien, ¿no? Este... O sea, es que la política es muy tensa, muy... Los debates, la confrontación, ¿por qué no cambiamos y ponemos un mago? Hice un casting y vinieron cuatro. Y a mí me gustó mucho lo que hacía David. ¿Cómo se llama él? David. Es un mago de feria. Trabajaba en... Viene a la feria ahí de la cita, esas cosas. Y ahí hace sus trucos, vende sus cositas. A mí me pareció un tipo interesante. Entonces, el último programa, cuando ya no permitan... Hacer debate político, voy a traer dos o tres magos más. Y vamos a hablar sobre... A mí se me ocurre preguntarle a Oscar, a propósito de mago y magia, ¿Bolivia es solamente con magia para cambiar? ¿Bolivia es una fuerte? Armagi, yo creo que realmente transformar un país y dar respuesta a los problemas de la gente que debiera ser el tema de fondo del debate político, es algo que no es con magia, es con mucho trabajo, con mucha solidaridad, con mucha sostenibilidad y con continuidad. Por eso siempre se habla de políticas de Estado. Yo creo que uno de los grandes defectos de este gobierno es que no se dedica a las cosas que duran más que una elección. Que esa es, en el fondo, la tentación del político, pero sobre todo la característica del populista. Y vamos a hablar de salud. ¿Cuánto se demora en realmente darle respuesta a la gente en salud? Es algo que algunas cosas se pueden hacer rápido y otras cosas van a demorar. En cambio, claro, uno puede, como hace el presidente, construir una carretera y entregarla ante la siguiente elección y entonces sacar los spots. El problema aquí, por ejemplo, es que mientras construye una carretera se destruyen las otras y no las mantienen. Hay cosas que ni así las construyen. Ahora están prometiendo unos estadios inmensos y al frente de Virubiro hay uno que ya salió en los spots de la anterior campaña y sigue igual. Lo cual muestra realmente que el programa Evo Cumple es bastante poco serio. En el tema de salud, que nosotros hemos priorizado, les voy a contar la experiencia de la gestión de Rubén aquí. El más que también hoy promete hospitales, y hablan de cuarto nivel. Claro, es que siempre tiene que ser más. Rubén hace dos años tomó una decisión complicada. Porque en la ley marca autonomía aprobaron, los hospitales pasan a las gobernaciones en tercer nivel y en segundo nivel a las alcaldías. Según la Constitución, para pasar una responsabilidad esta habría que pasar la fuente de financiamiento. No pasaron. Entonces, ¿qué hacen? Rubén dice, bueno, ya no podemos seguir discutiendo cómo lo recibimos, porque salían todos los días las noticias de la gente en las camillas, en los pasillos de los hospitales. Dice, lo recibimos y vamos a dedicar una buena parte importante del presupuesto a mejorarlo. Bueno, desde hace dos años se han invertido más de 300 millones de bolivianos que no se habían invertido en los 30 años anteriores. En hospitales que el más nuevo tenía 30 años de inauguración, que es el Asponés. En la ciudad que más ha crecido en el país. ¿No tiene 30 años? Ese es el drama de a veces cuando hablamos y vemos la propaganda de millones por todos lados y uno dice, ¿por qué no invertimos en estas cosas? Hoy se está trayendo el primer acelerador lineal aquí al hospital oncológico. Aquí, más que Carlos, a mí me... Voy a contar una anécdota porque a veces, claro, quizás uno pueda hacerse atender, pero no es la realidad de la mayor parte de la población. Me llama una señora y me dice, quiero que por forma ayude a que un primo pueda subir en la lista de atención de la radioterapia. Y cuando hablo con el director del hospital me dice, todo lo que podemos hacer, pero ¿sabes qué? Aquí la prioridad son los que tienen el tumor en la cabeza. Y este señor lo tenía en las rodillas. Pero eso, ¿sabes qué? A mí me ha estremecido porque son realidades que no las vemos. ¿Y cuánto cuesta un acelerador lineal que ahora se están comprando más de uno, está llegando al primero? Dos o tres millones de dólares. Está bien. Es caro, ¿no? Pero es mucho menos caro que tantos otros gastos que se están haciendo en este momento en el país. Cuando con Rubén comenzamos... ¿Cómo cuántos podrías comprar con lo que se hicieron las canchas esas de pastos sintéticos? Treinta aceleradores lineales. O con el avión del presidente podríamos haber puesto uno en cada departamento. Recuerdo muy bien el ejercicio que hizo José Luis Parada a propósito de los gastos que hubo hace un tiempo. Y mi pregunta es, ¿todas las familias tienen o un amigo o un familiar próximo o no tan próximo con algún problema grave de salud? ¿Por qué la salud no es políticamente rentable? Pareciera que la salud, la educación en el corto plazo no es rentable, no las puede demostrar en dos o tres años. Puede hacer cosas como las que se han hecho. Le voy a dar un ejemplo que yo también quería planteárselo a Carlos Romero. Ellos hablan ahora de hospitales de cuarto nivel. ¿Sabe cuántos ítems en promedio ha enviado el gobierno nacional a Santa Cruz? Trece. ¿Cómo? O sea, por año. Trece ítems por año. Y no son todos médicos. Hay médicos, enfermeras, técnicos, apoyos. ¿Qué hace usted? Para todo el departamento. Para todo el departamento, Mike. La gobernación que hizo creó mil ítems en el primer año, dándole estabilidad a todos esos trabajadores que no la tenían. Entonces, esto lo pongo como ejemplo para ver que en el país hay temas de fondo que no están resueltos a pesar de la supuesta bonanza económica. Hablando de la bonanza económica, este es un país que yo lo marco como un país adicto al gas y a la minería. Hasta el año pasado, la plata que se recibía, que se recaudaba, el 75% de esa plata era gas y minería. Hoy es 85%, lo que significa que si se nos acaba el gas o comienza a mermar, vamos a estar en problemas. En problemas gravísimos. Si hay una bonanza económica, ¿qué va a hacer para, o qué va a hacer el gobierno de ustedes, para mirar otros sectores, para desarrollar otros sectores y que no sea simplemente del gas y de la minería el ingreso nacional? Claro. A ver, te voy a dar un ejemplo de las cosas que se pueden hacer con poca plata y que el Estado las podría multiplicar, pero por muchísimo, ¿no? Ayer, Samuel le invitó a Rubén a visitar el CITE que él hizo con sus propios recursos en la Villa Primero de Mayo. ¿Cuál es la filosofía que hay atrás de estos CITES? Es que hoy hay muchas amas de casa o muchos también padres de familia que, frente a la imposibilidad de conseguir un trabajo, bueno, buscan hacer algo por cuenta propia, una carpintería, un taller de confecciones, una repostería. Pero si le das un pequeño apoyo, eso que están haciendo y que apenas le da para sobrevivir, podrían hacerlo ya para crecer y además de sobrevivir poder ahorrar para seguir creciendo, mejorar su casa, dar mejor educación a sus hijos, en fin. Eso si el Estado lo tuviera como un sistema desarrollado con los recursos que tiene el Estado, podría ser muchísimo más grande. Hay países, grandísimos, como Italia, que reconocen que su base de estabilidad económica y social son las pequeñas y medianas empresas. Hay muchas otras cosas que puedes hacer. Cuando Rubén prioriza tanto el llevar energía eléctrica a todo el departamento, esto no solo sirve para mejorar la vida de la familia, para que los niños puedan estudiar en la noche, sirve también para producir muchas cosas que sin energía no se pueden producir. Hoy el presidente, o ayer, el 6 de agosto, decía, vamos a electrificar todo el país. Bueno, Santa Cruz está electrificado casi entero, falta 2 o 3% y en el fondo no se llega a la meta porque la meta se mueve, ¿no? Crece, aparece nuevas comunidades, en fin. O sea, con una gobernación que tiene menos del 1% del presupuesto del Estado, hemos electrificado al 37% el territorio nacional. ¿Por qué no se hizo eso en estos 9 años, Carlos? Entonces yo creo que cuando hablamos de Samuel, de Rubén y de Ernesto, hablamos de gente que ya ha hecho en distintos campos, Samuel con sus recursos, con su emprendimiento, con su responsabilidad social, Ernesto, Rubén, con sus gestiones en las gobernaciones. Gestiones, solo que algo para terminar, yo creo que la política moderna es una política más de respuesta a los problemas que de confrontaciones ideológicas que son más propias del siglo XX. Mientras el MAS siga anclado, y yo digo, hasta muchas veces retrocediendo en esas cosas, nosotros si no vamos a la dinámica de Uruguay, de Perú, de Colombia, de Brasil, en la cual hay un cierto consenso por donde tiene que ir la sociedad. Respetar la democracia, respetar los derechos humanos, respetar la libertad y conciliar las políticas sociales del Estado con un sistema económico que crezca, se desarrolle y a su vez alimente recursos del Estado para que pueda apoyar a los menos favorecidos. Ese modelo es el que hay que implementar. El gobierno del MAS, vos lo decías, nos ha llevado a una situación en la cual incluso el país ha retrocedido en varios aspectos. Por ejemplo, en La Paz había un incipiente de desarrollo industrial en el Alto, pero se exportaba joyas, se exportaba muebles, se exportaba confecciones. Hoy todas esas máquinas están o paradas o en Perú o en Chile. ¿Dónde trabaja esa gente? No lo estamos sintiendo quizás ahorita porque hay este circulante. La bonanza. ¿Pero qué va a pasar cuando esto no haya calvo? Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Oscar, no, es que tengo una preocupación, es verdad, digamos, ¿no? Hay una mirada bastante crítica a lo que ha hecho o ha dejado de hacer el gobierno. Y uno se pregunta, y es que eso es muy importante también para las elecciones de octubre, determinante va a ser cómo se configura la Asamblea Plurinacional. Porque si bien el gobierno hace o deja de hacer, se supone que hay una Asamblea, que es la que está haciendo leyes, controlando al poder, pidiendo informes, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y eso se puede revertir, ya sé que tienen dos tercios, la mayoría, que el gobierno hace lo que quiere porque la Asamblea va atrás de lo que hace el gobierno, pero eso puede cambiar, o sea, o uno tiene que llegar necesariamente al gobierno para poder cambiar. Por eso mi pregunta, ¿qué haces desde el Parlamento? Desde el Senado. Pero yo quiero plantearles a las dos chicas, a las dos señoras, una pregunta con relación a este asunto del cuentapropismo. A mí me asusta el contrapropismo porque si vendés hoy, comés hoy. Si creces hoy, seguramente el que aprendió con vos no va a crecer. Y sigo pensando, no sé cómo lo ven ustedes, que no hay una presencia del Estado preocupándose por todos los bolivianos. O le da, al final de cuentas, el bono son 400 millones de dólares, solo el 6% del presupuesto nacional, hay mucha plata, se le puede dar. Pero, ¿qué le garantiza los accesos a salud, a jubilación? Porque al final de cuentas, todos tenemos derecho de jubilarnos a la vida. Y la mayoría de los bolivianos no nos podemos jubilar. La mayoría de los bolivianos, porque somos cuentapropistas. Y el cuentapropismo es peligroso. Y tenemos un hueco, ¿no, Carlos? Hay el seguro para los niños, desde que nacen, ¿no? Para la mamá durante el periodo, digamos, de gestación y el primer año. Esa es la mejor política que se ha podido hacer en todo el gobierno. Esa es la mejor política porque ayuda al crecimiento del bebé dentro de la barriga, porque la mujer va a hacerse ver porque sabe que le van a dar plata. Dicen que los primeros 5 años son claves para el desarrollo. Claro, por supuesto. Una persona para los siguientes años, la alimentación que reciba. Es decir, nosotros hay un problema. Las dos son madres. Bueno, nosotros somos padres. Sabemos la responsabilidad que es. Pero, Carlos, a ver, yo te decía, aquí hay muchas otras políticas que se pueden hacer. Aquí en Santa Cruz hay un ejemplo que se lo toman en nuestro programa nacional, que es el tema de las guarderías autonómicas, que debe ampliársela mucho más. ¿Cuántas madres necesitan trabajar? Y no hay la guardería así pública, propiamente, que le dé la tranquilidad a la mamá de que se va a cuidar bien a su niño mientras ella va a buscar un sustento diario a complementar el marido o si vive sola, que se lo va a alimentar, se lo va a ir educando hasta que llegue al kinder. Eso no hay. Por ejemplo, esta política de desayuno y almuerzo escolar que se ha implementado en Santa Cruz con gestión de Rubén, ha ayudado mucho a que disminuya la desayunción escolar, además de mejorar otros índices. Incluso hay familias en municipios rurales que mandan a sus hijos antes de la edad escolar para que ahí tengan unas dos comidas al día. ¿Cómo es la pobreza, Sino? Pero por eso sigo pensando. Está bien eso, pero ¿cómo hace? ¿Cómo hago yo? Usted, cuando interviene, cuando comienza por primera vez en el mercado laboral, comienza solo, hagamos de cuenta que le va más o menos bien, porque nadie se va a hacer, ni pretendemos que todo el mundo sea rico, pero que viva decentemente. Y el día de mañana tiene un problema de salud, tiene estos problemas. Ahí quería llegar, Carlos, pero ¿de dónde quería llegar yo? Una vez, digamos, pasada el periodo o la edad que el Estado te considera niño, y hasta que llegues a la tercera edad, ahí hay ese hueco, donde está la mayor parte de la población, ese vacío que no tiene un seguro. Ernesto siempre habla que él hizo en el VEN y el Seguro Universal de Salud, eso es fundamental. Y que le funcionó. Y aquí había una propuesta también, ¿no? El Amarillo Saucedo hablaba de ese... Hay una propuesta, por ejemplo, que Samuel nos la compartió y todos la adoptamos, que es fundamental, que es el seguro de las enfermedades graves. En un país donde la mayor parte de las personas no tienen seguridad social, porque son trabajadores por cuenta propia, informales, ¿qué pasa cuando a alguien le viene un cáncer? El cáncer no espera hasta los 70 años, ¿no? Le viene a los 30, a los 40, a los 50. Un accidente. ¿No? Ah, o hay accidentes, pero para enfermedades graves no hay un seguro, y debiéramos tener un seguro para enfermedades graves. Hacerse tratamiento de quimioterapia, ahora con los aparatos más modernos y la verdadera celular lineal, esas cosas tienen que estar disponibles. O los aparatos de diálisis que son tan contados. Todo es puro carmejaque. O sea, hay muchas personas... Es voluntariado, pues, ¿no? Sí, voluntariado y germen. Hay muchas personas que mueren antes de ser atendidas, con enfermedades, con muertes que podían haber sido evitables. Entonces, a ver, aquí yo creo que es lo que hacemos. Es que nos preguntaban, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno quieren hacer? Yo creo que con esta visión que nace en la experiencia de las gobernaciones autonómicas con Rubén y Ernesto, la experiencia de Samuel en el campo empresarial, hay que hacer gobiernos volcados a dar soluciones concretas. Muchas veces demorarán, y quizás es lo que pone nervioso a muchos políticos, más de los cinco años que se requiere ante la siguiente elección para que realmente se vea, ¿no? Si uno va a educar a un niño, ¿cuánto es la educación a un niño? Son políticas de Estado. Son casi 16 años, ¿no? Yo estoy contando, no sé, dos años de guardería, de kinder, más 12 de primaria y secundaria, y ni qué decir los cinco más de universidad. ¿Debatimos el tema de la educación en Bolivia? No lo debatimos. Oscar, ¿qué se puede hacer desde el Senado? Bueno, antes que eso, Nona, ¿está usted conforme con la manera en la que se desempeñó la oposición? ¿Hay una oposición parlamentaria en este país? No, no estoy conforme. No está conforme. ¿Por qué? Porque no le ha sentido, ¿no? Ahí está. Clarísimo. ¿Qué van a hacer ustedes en el Senado? Hagamos cuenta, pasemos a la vereda del frente. Pasemos a la vereda del frente. Probablemente ustedes no sean gobierno. Probablemente, hay la probabilidad. Si no son gobierno, ¿qué van a hacer en el Parlamento? Para que uno diga, mira, ¿sabes qué? No llegará a ser presidente este, pero este puede ser senador, puede ser mi senador. Yo voto por ellos porque mi senador, en cualquiera de los dos casos, que es tu pregunta, ¿no? En cualquiera de los dos casos me va a solucionar problemas o va a ser una buena oposición. Carlos, vos acabas de decir algo que es importante para mí, ¿no? Que yo lo tomé hasta como un principio de conducta cuando me metí en la política hace nueve años. Uno, claro que busca ser gobierno, porque es con el gobierno que uno puede hacer mucho más cosas. Ese poder transformar, de decir, yo pienso que hay que poner un seguro, bueno, hacerlo, se lo puede hacer ahí, ¿no? Pero también tiene que estar preparado para hacer oposición, ¿no? Y como decimos, chuparse los cinco años de oposición y en minoría, si toca, hay que hacerlo. Yo no creo en esas personas que solo se preparan para hacer gobierno y después no saben qué hacer en oposición. O no van, ¿no? Y después aparecen, después no van, este, bueno, eso es algo que cada uno tiene que asumir su responsabilidad. No se los ve, dice, no, es verdad. Pero, y yo no quiero ni ponerme de ejemplo ni compararme que siempre antipático, porque ya, yo estuve en el Senado y estuve los cinco años. Fuiste cinco años, sí. Y yo creo que representé una posición, me acuerdo, ¿no? El primer año la gente pensaba que siempre teníamos el control del Senado, no es así. El primer año comenzamos en enero y recién en septiembre logramos aprobar una minuta de comunicación, ¿no? Porque habían faltado alguna gente del MAS, porque estaba, pues, en minoría. Y como presidente del Senado paré muchas leyes que consideraba abusivas. Y lo hice de frente, y me atacaban todo el tiempo el presidente y el vicepresidente. Y en alguno de los cercos estaban unos muñecos con mi apellido ahí colgados. Y supuestamente hay 200.000 personas en la plaza. Yo creo que hay que tener esa consecuencia. Primero es representar a la gente que ha votado por uno, ¿no? Porque la gente que ha votado por uno representa, uno se vuelve una especie de canalizador de una forma de pensar, de una forma de ver el país. Nunca del 100%. Es difícil representar al 100% porque en una democracia pensamos distinto. Obviamente hay varias cosas. Hay las positivas, que es hacer propuestas, ¿no? Pero también hay, no digo las negativas, pero quizás no son las más simpáticas, que es lo que se llama hacer oposición, que no es la mejor palabra, digamos, para uno identificarse. A mí el parece bien. Pero yo creo que hay que, por ejemplo, si uno ve abusos, hay que enfrentarlos a esos abusos, ¿no? Aquí hay muchas violaciones a los derechos humanos. Si uno ve leyes con las cuales no estoy de acuerdo, bueno, tiene que pelear hasta el final propuestas. Yo me acuerdo, nos pasábamos días y días peleando. Teníamos todavía en ese momento, en los últimos dos años, la posibilidad del Senado. Pero hay que hacerlo. Y hubieron cercos al Congreso para no dejarnos entrar porque no habíamos dado el brazo a torcer. ¿Sabe qué? Escuchándola, Óscar, si yo recuerdo, no ha sido mucho tiempo, ¿no? Claro que aquí tenemos el defecto de que nos olvidamos muy rápido de las cosas. Pero usted ha dicho algo que me parece que es tal vez una de las cosas que más se le reclama a la oposición en general. Aunque uno no hace bien en generalizar, ¿no? Porque yo creo que han habido parlamentarios, lamentablemente, en labor solitaria, que han tratado de ser coherentes con un mandato y ni siquiera están yendo ahorita a la reelección porque no los veo. Pero lo que se le echa en cara a la oposición es precisamente la falta de fortaleza, de seguridad, de convicción para defender esta sistemática violación de los derechos humanos. Y el gobernador Rubén Costa es uno de los que ha sido más criticado en su momento por esto. Lo estamos viendo en la división lamentable que hay en Santa Cruz, entre gente que antes era una sola y ahora están, pero más enemigos entre ellos que con el más, digamos que es su rival, ¿no? Este, natural, por decirlo de alguna manera. ¿Hay alguna manera de resarcir eso? Y digo, parte de eso no se está reflejando en estas muestras que se están publicando de intención de voto. Habla específicamente de la última que ha salido del deber, donde se ve que la candidatura de Samuel no tiene más que 15%. Cuando deberían tener 50, por decir. Un corte, y volvemos.